Atención chicas, por favor, Carlitos, el zurro número uno va a ser contigo, vamos. Atención en 3, 2, 1, vamos. La que gana se queda con el amor de Carlitos, ¿o le gusta? ¡Ay, fue! Norma, ¿qué pasó? La que gana, gana. Bueno, arrancamos. Que ama a nuestra amiga. Arrancamos bien con Araceli. Araceli vota totalmente, ¿eh? Estás motivada, amiga. Araceli. Hola. ¿Cuál es la fruta que explota? ¿Cuál es la fruta que explota? ¿Cuál es la fruta que explota? Arrancamos. Ay, gracias. Arrancamos. Bien, Araceli, vamos. ¿Qué pasó, tiña? No le preguntamos a Norma a qué se dedica aparte de ser admiradora de Carlitos. Tengo mi negocio. ¿Está bien? ¿De qué rubro siente sin marca? Venta de ropas. Ahí está, ya tenés tu modelo, Norma. ¿Qué es lo que más vendes? Sí, Norma, pantalón, que tenés, jeans, camisa. Pantalón, jeans, calza. Ok, Oscar, te veo con un chupín, por ejemplo. Vos sabés que estoy. Tampoco yo no soy su modelo, Oscar, el de la verdulera. Me confundí por favor, Pati. Pero me voy a hacer un tamaño y le dé regalo. Oh, más respetación. A ver, permita, ¿qué le dijiste a Carlitos? Me diga su tamaño y le va a hacer el regalo. Ahí está. ¿Qué es la verdura lo que le hace falta? No, Norma, Norma, vamos a hacer lo siguiente, Norma. Yo me voy a tu tienda y vos me quitas la medida. Guarda. Aparece, entonces ahí vos ya ves... Ah, el calzoncillo. ¿Está bien? Dice que tiene unos lindos boxers también. Lindo. Bueno, Oscar, así voy con Teo ahora, ¿ok? Bueno, es momento de la revancha. Arrancamos en 3, 2, 1, vamos. ¡Eso! Pues ahí está y vamos, Norma. Ay, no te pones, no te pierdes. No va a ser, no. Chicos, chicos, se va ganando nuestra amiga Araceli 2 a 0. Claro, pasa que Ara pues está más motivada. Le dijo que yo sé tu carne. Claro, claro. A ver, Ara, ¿qué le dijo? No, no te jodé. ¿Qué le dijo? No, no, es el teléfono. Venicio me pasa todo. ¿Qué le dijo una uva, una uva verde a una uva morada? ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¿En qué idioma? En español. Respira, respira, respira. Respira, respira. ¿Y por qué el bebé está morado? Ah, qué me... Esto tampoco entendió cuando se rió. No, 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 no. Yo pensé que era alguien para mí. Permiso, Carlito. Era simpático hasta un momento, ¿verdad? No, espera, Norma, Norma. Estás enamorando, Norma. Norma. Parece que se queda con Gilberto. ¿Qué pasó, Norma? No, Gilberto es el único. Inigualable. Dice Carlito, dejarnos más contartiste. ¿Qué es lo que pasa, verdad? No, Pati, no digas cosas que ella no dijo. Perdón, ¿cómo es? Calladita, se ve más bonito. Ella es terrible. A qué lado. A eso le gusta hoja, hoja. Casi no habla. ¿Qué pasó? Acá estoy. Bueno. Estoy concentrada con la carne. Bueno, a ver, vamos a hacer conteo entre todos, por favor. Acá se tiene que definir. A ver. Vamos, Cicuela. La dos a cero, a favor de Araceli hasta el momento. Aquí se puede definir todo. Tercera. ¡Romón, tira! En tres, dos, uno. ¡Vamos! Ahí está. Ahí está. Ahí fue. Y tenemos ganadora. Es nuestra amiga Araceli. Espera, pero ¿cómo es? ¡Me amo! Aguante la vertería, chicos. Mamá. ¡Me amo! Pero no le van a conllevar a Oca. Araceli, amiga. Sí. De Nueva York. Me voy con Ara. Ya tiene su camioncito ahí con dos muchachos de negro, todo con otra cara. ¡Tapá! Es que te están esperando. 200.000 guaraníes para Ara. Bueno, me imagino tener unas palabras. ¿Verdad? ¿A quién le querés educar ese premio? A mi abuela. A mis sobrinos. Y a mi sobrina Nicolás. Sí, gracias. A mi sobrina. Y a la inspiración, obviamente, a tu fuente de inspiración de hoy. Garcito, amor, perdón. Ahí es. Eso, el amor, perdón. No pasa nada. Igualmente también mi amor, perdón, pero tenemos verdura para casa. Claro, siempre a los 24 a 7. Obvio, es lo que dice. ¿Cómo se llama tu amor, perdón? Pedro. Gracias, Pedro. Pedro, te ha mandado un beso, ¿sí? Fuerza, Pedro. Pedro, te amamos, Pedro. No, no, permiso. No, le puedo mandar un beso. Voy a agarrar mi beso. No, Pedro, no tenés permiso para mandarme. Bueno, entonces yo le voy a mandar a Pedro. Bueno, Norma, después vamos a jugar contigo, ¿ok? Le querés mandar un saludito ya. No, no, arranca por Gilberto, por favor. Para mi marido, Gilberto. Hijo, para la suegra. Y quiero enviar un saludo especial a mi cuñada, que yo le digo las víboras. En especial para Maddy, que está de cumpleaños. No se pregunta por qué. No se pregunta por qué. Obvio, no hace falta. No. Un saludo a las víboras. Un saludo para vos, me dices una gente. Me imagino las víboras de cariño, ¿verdad? Claro, porque andamos al piso de la fiesta, ¿no? Que consulta así a las... Vamos a dejar eso hasta acá y después seguimos hablando. Pero queremos saber por qué las víboras. O dejamos para todos los juegos y después nos cuentan. Gracias, tica, vamos a cocina.